Esta noche un triple accidente ha dejado 19 muertos y 18 heridos. ¿Qué sucedió? Una cúster de la empresa de transportes, El Dorado, se estrelló contra una combi y un camión de carga en el kilómetro 612 de la Panamericana Norte, en Trujillo. Estas son las imágenes captadas esta noche por nuestra corresponsal. Así es, Maricel, como veíamos, los bomberos han tenido que esforzarse al máximo para poder recuperar los cuerpos de los pasajeros. Quedaron atrapados entre los cierros retorcidos, pero que a esta hora, gracias a las labores de rescate que continúan, algunos han sido tendidos a un lado de la pista a la espera de la orden del fiscal para que puedan ser levantados. Y si bien hay muchos de ellos que todavía no pueden ser identificados, sí se sabe que entre los adecidos se encuentra la hija del alcalde del distrito de Paitán, Jenny Mbalqui. Por supuesto, y aquí además muchas condolencias a todas las familias que han perdido a sus seres queridos en este accidente. Hay que informar también que los heridos han sido trasladados al hospital de Chocope, cerca al lugar del accidente. Hija, Jenny Mbalqui, quiero mirar. Jenny Mbalqui, ¿estás segura que está aquí? No sé, quiero, vean, hija, ¿qué hora? Seis y media, seis y cuarto, vean. Ella acostumbra a tomar esos carros. ¿Y todavía no llega? No llega ni llegará, parece. Ay, señor, por favor. Ven.